Las señales de tránsito ¿Sabes qué es una señal de tránsito? Las señales de tránsito son signos muy sencillos y fáciles de entender por cualquier persona, incluso por aquellas que hablan distintos idiomas. Estos signos nos dan información de interés sobre las vías y el tráfico. Las señales de tránsito se dividen en señales de reglamentación, de prevención y de información. Todos los conductores y peatones deben conocer las señales de tránsito para poder beneficiarse y utilizar la información que ellas les dan. Hasta la próxima y nos vemos en la vía. ¡Gracias!